Estamos con Antonio Martín García, el autor más logreado de la historia del Carnaval de Cádiz, que es además un enamorado de nuestra tierra, un enamorado de Chipiona, un enamorado también, cómo no, de Rocío Burado. Antonio, bienvenido a esta tierra donde tanto se te admire. Muchas gracias. Y la admiración es mutua porque, como has dicho, por Chipiona, no sé, después de Cádiz, esto no es regalarle los vídeos a nadie, pero después de Cádiz, con la tierra que más me siento identificado, será por la serie de importantes amigos que he ido recopilando durante toda mi vida. He tenido la suerte de conocer grandes figuras y grandes amigos entrañables de esta tierra y entonces se me ha hecho muy llevadero y muy a gusto que siempre que vengo, me llaman de Chipiona, siempre me siento muy a gusto. Chipiona tiene para usted, como dice, pues algo especial, ¿no? Y algo especial, desde luego, que era IES y sigue siendo y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, Rocío Burado, a la que, como cada año, pues vamos a homenajear en una semana cultural organizada por la Asociación Rocío Burado, la más grande, en colaboración también con el Ayuntamiento de Chipiona y que se va a celebrar en la Plaza de Andalucía. Usted, don Antonio, va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida esta semana llena de eventos y qué importancia tiene para usted. Bueno, pues cuando me llamó y me lo comunicó mi gran amigo Manolo Burado, hombre, la satisfacción era grandísima porque, como he dicho al principio, todo lo que venga de Chipiona a mí me viene de maravilla porque es como una ala de frescor que necesito, o necesito, ¿no?, para seguir haciendo cosas y para seguir estando cerca de la gente, de mi gente, de mis amigos. Refiriéndose a la figura de Rocío Burado, pues, ¿qué te voy a decir? Entonces, llueve sobre mojado, es decir, miel sobre hojuelas, el placer se agranda porque es que hablar de Rocío Burado se me llena el alma de recuerdos e intentar hacer la mejor historia de ellos, de estos recuerdos, de muchas anécdotas que solo tengo el honor de decirlo que hasta ahora nada más que la conocía ella se llevó los recuerdos y yo me he quedado con esos recuerdos y haré un poco así de reflexión en voz alta de lo que significó, en el caso de mi persona, la figura de Rocío Burado. ¿Cómo era, don Antonio, la Rocío que usted conocía? ¿Qué le contaba a ella de Chipiona? Rocío, cuando murió Rocío, se murió algo de Chipiona importante, se murió parte de Chipiona, ¿no? Ha habido gente importante como mi gran amigo también, o Ignacio de Saldi, que vamos a hablar de... Entonces, pero bueno, yo digo como siempre que los que son grandes como ellos, como Rocío, nunca mueren, ¿no? Siempre están, están en los sitios, están aquí en este castillo, están en el santuario, están donde los vas viendo y los vas escuchando, creo yo, por donde quiera que vayas. Nos queda su legado y nos quedará también, pues, su obra, desde luego, y podríamos decir, don Antonio, que usted ha conocido prácticamente a Chipiona a través de la voz de Rocío Burado y de las imágenes de Juan Ignacio, ¿no? La verdad es que de la mano de ellos, yo conocí a Chipiona, porque como cualquier gaditano, ¿no? Que cuando niños, nuestros padres nos traían aquí a la playa, y esos autobuses de comis, esas historias, pero eso no es conocer a Chipiona. Chipiona la conozco yo, pues cuando tengo la suerte de conocer a Juan Ignacio Saldi, y cuando tengo la doble suerte de acercarme y de que Rocío me ofreciera, y de qué manera su amistad, ¿no? Porque a Rocío, todo el mundo la conoce desde fuera como artista, pero conocerla como persona, eso ya es lo más, porque nadie puede imaginarse, nada más que los que tuvieron la suerte de conocerla, qué tipo de ser humano era a Rocío, con sus amigos, con su gente, con todos los que llegaba. Eso es imposible de explicarlo, de televisarlo, eso como decía mi amigo Curro Romero, el aroma no se televisa, eso hay que estar en el sitio, y eso yo me emociono ahora diciéndolo, eso tengo la suerte de decir que yo he vivido muchos momentos de mi vida, y he estado en la vida de Rocío Grado, que eso no lo puede decir cualquiera, y gracias a ella, que me dio esa amistad de manera, que la gente pensará, bueno, ¿y cómo llega Rocío? ¿Cómo llega tú a la vida? ¿Cómo entra tú a la vida? Yo creo que Rocío, como canta ella, se metió en mi vida como una ola, ¿no? Una ola grande, bondadosa, una ola de ser humano, una ola de quererme, una ola, en fin. Y entonces, ahora cuando me llama Chipiona para decirle a Rocío lo que yo he sentido, que ella lo sabe, lo que he sentido por ella, pues no voy a, cómo me voy a negar, ni cómo voy, estoy ahora mismo flotando, no estoy ahora en una nube, porque seguro que se va a hacer una cosa muy bonita, intentaré de aportar cosas que no quiero desvelarlas, pero que habrá, en cariño a Chipiona y a Rocío, habrá cosas que ella también amaba, porque Rocío cuando iba a Cádiz, de lo que menos hablábamos era de Rocío, Rocío quería hablar de carnaval y quería cantar entre las flores, y me cantaba coplas de Paco Alba, Rocío, porque además me hablaba de su padre, que su padre fue un buen murguista de Chipiona y le cantaba las coplas ya de antiguo, entonces había una conexión, Rocío me llega a mí a decir una cosa increíble, me dice, niño, yo te he conocido a ti antes que tú a mí, y yo, eso es imposible, o de Rocío, tú eres artista, y yo te he seguido y empezó a cantarme coplas, y entonces se me hizo el alma, se me hizo una babasa, por poco me muero de alegría. Una Rocío, desde luego que las historias que cuentas Antonio ponen ahora mismo los vellos de punta, para todo aquel que ame el carnaval y que ame Rocío Urado, que se sienta chipionero o gaditano, seguro que estas historias emocionan porque desde luego que no son para menos, y una Rocío también a la que en muchas ocasiones has mencionado en tus coplas, ¿no? Sí, naturalmente, más y media cuando tomamos, nos veíamos y bueno, es que estaba ya presente, el año que yo, la comparsa nuestra nos farfalla, nos concursamos, fue la primera copla que le canté públicamente, que fue ella, fue a la presentación de esta comparsa allí al Palacio de Congreso de Cádiz, dejó, me conta que dejó de compromiso entre otros grandes, entonces la propia alcaldesa de Cádiz la había invita al mismo tiempo a que se quedase en Madrid para presentar el carnaval de Cádiz en Madrid, y ella le respondió, dice, no, no, yo me voy a Cádiz porque está representando allí mi compadre, y se vino hasta Cádiz, allí le sorprendimos, le cantamos la primera copla, que ella la remató la faena, se subió al escenario, y como la copla esta al final le decía, movida la madre que te parió, pues vocó la copla ella de, algo se me fue contigo, tu madre fue un momento emocionantísimo para todo el mundo, en fin, Rocío a mí nunca, nunca, nunca me falló, nunca me falló cada vez sin yo aclamárselo ni pedírselo de rodillas, sino más que le tienen que decir, Rocío, necesito ya, o sea que ahora, Rocío, ya, está Antonio Martín aquí para hablar de ti con todo el cariño del mundo. Para devolverle lo que buenamente y humildemente desde luego se pueda, ¿no? Eso fue, la historia que contaba era del año de los contrabandistas, ¿no? Efectivamente. Y luego ha habido también otras coplas muy emotivas, como la que, por ejemplo, se hizo el año de los hijos de la libertad, que fue, que mencionaba mucho a Chipiona también, que recordaba este rincón mucho. Sí, y le cantamos cuando, con el revuelo, cuando, al año del revuelo le cantamos una copla que ya la pobre mía estaba un poquito, estaba ya para su silla, y le cantamos una copla que conectaron en directo con televisión, la sorprendieron a ella en Madrid, allí en su casa, y las imágenes vivas le cantábamos la copla, y vimos a una Rocío muy emocionada, y nosotros porque sabíamos lo que estaba pasando, y sin embargo se mostró siempre con esa entereza, que hacía que nos consoláramos los que estaban los de ella, en vez de tener que consolarla a ella, ¿no? ¿Usted ha llegado también a componer canciones para el restaurado? Yo todos los años, últimamente, cuando iba por Cádiz, a mí nos reuníamos en el Hotel Atlántico Nuestre Can restaurado, el que estuvo, y allí hacía que le escribiese fandangos de última hora, dedicado al camarón porque había muerto, dedicado al fandango célebre que me pidió, camino de Málaga, en el coche, íbamos y quería cantar esa noche en el Tíbuli un fandango a su hija, a Rocío, que tan vituperada estaba haciendo en las televisiones, le estaban atacando tanto, en fin, ya conocemos esa historia que no merece especial mención, ¿no? Y entonces me pidió un fandango, se lo escribí en el coche, llegamos al hotel, se lo ensayó con el niño Merchoco, y cuando llegó al Tíbuli lo cantó, fue lo que más corazón le puso de aquella noche, puso el Tíbuli, y yo vi el Tíbuli boca abajo, cuando esa mujer lanzó el fandango con el alma que lo lanzó, y digo, ah, que esto va a reventar, y cosas así, últimamente hubo un proyecto muy bonito, que ahí se quedó, ya nos sorprendió con lo que pasó, hubo un proyecto, y ahí como 10 o 12 temas, musicado por mi parte, son poemas de Rafael Adverti, lo estaba, lo iba a patrocinar a Diputación de Cádiz, pero pasó lo que pasó y se quedó, ahí está, era Rocío cantando a Rafael Adverti, y ya yo la, bueno, se había musicado, ya ella tenía tema, y otro tema también, que se quedó con las ganas de grabar, que dedicado a su hija Rocío también, y a la, se llamaba Las Tres Rocío, creo que era, y, ella estaba loca por grabarlo, pero, no la hacía en sitio de, donde, cuando iba a la casa discográfica, no la hacía en sitio, tenía otros autores, tal, y, y no lloró, no lloró pocas veces, porque no lo dejaron grabar el tema ese, Rocío, en fin, pero yo me siento satisfecho, porque, lo he escrito en Palo Flamenco, pues, cerca de 20 temas, que, por donde iba a cantar, me llamaba, compadre, la de Fandango, tal, la de la niña, y siempre me tenía, al corriente de lo que pasaba, con las coplas. Quizás sería bueno, Antonio, rescatar esos temas, que no pudieron en su día, ser grabados, y darle forma, de alguna manera. Estaba pensado para Rocío, estaba pensado para Rocío, a mí, ya vinieron otras artistas, por medio de diputación, en el intento de querer coger los temas, pero yo, sería prostituirlo casi, hombre, yo, ya ve tú, yo como un torcería, pero, es que, yo siempre tengo la misma respuesta, están hechos, estaban hechos para Rocío Grado, eso no lo puede cantar nadie. Y bueno, tanto con usted, Antonio, también, es inevitable hablar de la materia carnavalesca, ¿no? Casi camino ya del medio siglo, en las charlas del Falle, y haciendo carnaval, y, ¿cómo se hace eso, para no cansarse? Mira, yo creo que, yo creo que, con el impulso de la gente, Ya me muevo, a donde me llevan la gente, porque, digo, mi gente, la de la comparsa, los que me siguen, los aficionados, que ya por esta fecha, empiezan a preguntarme, y son los que me despiertan, en el tiempo, porque yo, con la edad ya, o con el tiempo, yo me confío mucho, y ya es, la gente son las que me paran por la calle, y me dicen, ¿cuándo? Ahora mismo, aquí estando en Chipiona, me están preguntando, que si tenía ya algo eso, y digo, espérate, que se vaya el calor, y entre, el vino, con el muscatel, entra menos las coplas, que con la cerveza, es que, en verano, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, estoy agradecido a la afición, a los 15 chavales, que cantan mis coplas, porque son los que me empujan, ¿no? Sí, y también con la aportación, de Ángel Zubierano, cómo se trabaja con él, que en día, ¿cree usted que por ejemplo, ha podido servir, para ser el premio logrado este año? Es un chaval, un hombre muy inquieto, un director muy inquieto, siempre está moviendo, no se para para nada, entonces hace que se mueva todo el mundo, ¿no? Es como contagia, con sus ganas a los demás, y por ser el primer año, que hemos estado intentando, conjuntando, creo que ha sido bueno, el resultado, ha sido bueno, y entonces este año, el segundo, ya cuando nos miremos, intentemos, nada más que iniciar una conversación, iremos entendiendo, el primer año, bueno, pues ha habido cosas, cosas que queríamos entender, de uno y del otro, yo creo que se ha logrado. ¿Y a usted en el concurso, qué le da más fuerza, un primer premio, o una aguantada sin mano? Bueno, a veces los fracasos, los desengaños, más que fracasos, ¿no? Y las ingratitudes, de que te puedas sentir, que te hagan, por una cosa u otra, eso a veces es necesario, y te enseña a lo mejor, muchas más cosas, que un triunfo, ganar sabe cualquiera, perder, no lo sabe todo el mundo. Y luego, don Antonio, se ha dicho muchas veces, que las comparsas son moda, pero hay algo que debe estar siempre, por encima de las modas, ¿cree usted que el carnaval, está perdiendo en cierto modo, su esencia? Yo intento, que en mi caso no sea así, ¿no? Por hacerlo así, de esta manera, muchas veces me han mirado, como bichos raros, ¿no? Pero yo creo que los bichos raros, son los otros, se puede hacer, la revolución, de las coplas del carnaval, se puede hacer, se intenta hacer cada año, pero no hay que pisotear las raíces, porque esto es como los flamencos, camarón, o camarón intentaron sacarlo del flamenco, con muchos pitos y chirimías, y al final la gente quiere escucharlo, cantando por la calle Real, con la guitarra de Paco de Lucía, o de Tomatito, esa es la única verdad, y en el carnaval pasa igual, el carnaval cuando se canta una copla, como dicen las gentes, en un mostrador, es cuando más sabor tiene, y es cuando más te arranca, ese ole que llevamos dentro, sin embargo, le montan, lo que quieran montarle, o intentar versionarla musicalmente, de otra manera, llevándole a no sé qué estilo, yo creo que nos perdemos en ello, en el intento, y al final el agua vuelve a su cauce. ¿Y cómo ve a las nuevas generaciones de autores? ¿Cree que hay futuro? Hombre, son muchos, aunque la cantidad no asegura la calidad, pero de tantos como ellos, creo que algunos despuntarán, acabarán despuntando con importancia, ya lo están haciendo algunos, pero entiendo que pierden un poco de tiempo, en esto que hemos dicho antes, en querer descubrir no sé qué cosa, en la copla del carnaval, en querer enrevesar, ya lo he hecho. Claro, la copla del carnaval, de forma natural, tiene que ser de forma natural, si es que, es que ahora que en Cádiz, se está celebrando tantísimos concursos, en estos días, de grupitos y de cosas, ahí te das cuenta tú, cuando suena esas coplas que tú dices, y esto, no te acuerdas ya ni qué premio, si fue importante o no en el concurso, pero sin embargo, te llama la atención, y al contrario, coplas que, que parecieron que en su tiempo, hicieron una cosa nueva y tal, y ahora se caen solas, se caen solas. También muchas veces, como una lucha de egos, la vanidad que tiene el carnaval. Claro, de vanidad y de egos, hay en el carnaval por arroba, eso es inevitable. Y de envidia también, que muchas veces, es el mal que nos corroe, el veneno que es malo del carnaval. Envidia también, no te deja ver, no te deja pensar, ni te deja ver las cosas de los demás, pero en fin, cada cual se lo toma de una manera, yo intento, te cabrea, cuando te dan un palo, como se dice en el concurso, te cabrea, y te pasa un día, una semana, o un mes, hemos quedado con todo el mundo, pero al final, las aguas se vienen al fondo, y reposan, y hay que empezar de nuevo, y a intentarlo otra vez. Y otra movida gorda, que está habiendo este año, es el tema de la desbandada, que parece que hay de agrupaciones, y de autores, en torno al concurso, ¿cree usted que se está buscando, que era una especie de carnaval paralelo, o tal? Lo pueden intentar, pero se cae, eso se cae, eso no tiene consistencia, porque el concurso, el carnaval de Cádiz, nadie lo entiende, por lo menos, desde, en el último siglo, no es decir, lo que hemos empezado, en el siglo XX, nadie lo entendía, ya sin el concurso, el concurso nace a raíz de eso, las agrupaciones que iban a la calle, a darse de, a tal y cual, entonces, se impone, la pelea entre las propias agrupaciones, la calidad y las cosas, y nace el concurso, y el concurso de Cádiz, o sea, el carnaval de Cádiz, bien es verdad que en la calle, es un carnaval grandioso, y todo el mundo disfruta, pero en el mundo entero, se conoce por las coplas, que se cantan en el concurso, las agrupaciones, que no van al concurso, llevan, empiezan la carrera, cuando es ventaja, porque no llega, no está en el escaparate, el concurso es un escaparate, además, se canta, se intenta cantar, con esos nervios, que te hacen, para no fallar, y es otra historia, el concurso del falla, quien intenta hacerlo, o otro paralelo, como se ha hablado, que si en Sevilla, que si en Granada, que si en Granada, también ustedes, pueden hacerlo, pero como el ave fénix, el carnaval de Cádiz, les sugería otra vez, saldrían otras nuevas agrupaciones, saldría nueva gente, porque al fin y al cabo, como en Sevilla es la feria, y como cada cual tiene sus tradiciones, el carnaval que conocemos de coplas, nace en Cádiz, y ahí se tiene que morir, si es que muere. Y luego, don Antonio, ahora que estamos con la televisión, le he oído hacer unas veces, hacer unas reflexiones, acerca de la influencia de la televisión, internet, por ejemplo, en el carnaval, que tiene su parte buena, de darlo a conocer al mundo entero, pero también tiene sus cosas negativas. Claro, porque te ponen tantas veces jamón, que al final, borrense, quieren una taja de mortadela con aceituna, es que no paran, es que te ponen un día, y otro día, y una tarde, y una noche, cuando llegas a cantar, nosotros, tú sabes que después del concurso, las agrupaciones salen, y se prodigan por toda la provincia andaluza, y por parte de España, pero llegas a sitios, en que ya están saturados, de tus coplas, y de las coplas de los demás, la medida se ha desbordado, quiero decirte, la televisión es buena, pero con mesura, o sea, es que por ejemplo, Onda Cádiz, que son amigos míos, pero Onda Cádiz, desayuna, almuerza, merienda, y se acuesta con el carnaval, durante un mes, tú me dirás, tú me dirás, te aburro ya, y yo creo que debía de considerarse, y ponerle coto un poco, a tantas desmesuras, de tantas radios, de tantas televisión, y tantas carnavalas para ahora, eso es que no puede ser, eso no puede ser, porque después la gente ya está cansada. Y don Antonio, la promoción del carnaval, entonces, ¿quién tiene que hacerla? ¿Los propios carnavaleros? ¿Es algo que tiene que partir de las instituciones, o eso se vende solo? Bueno, el carnaval de Cádiz está por suerte vendido en el mundo interior, y aquí no cabemos más nadie, eso que se hacía antes, para que, ya en un domingo de carnaval en Cádiz no se cabe, entonces, la promoción está hecha ya de por sí, no es necesario cada año, embarcarse e irse a Madrid, a decir que el carnaval, está muy bien, está muy bien, porque la gente les gusta desde que Cádiz vaya a Madrid, o que se vaya a otro sitio, ponerse las medallas también, muchas veces. también, pero que el carnaval de Cádiz, yo no temo, yo quizás, no sé, yo no, por los años ya, tengo que hablar de otra manera, pero vamos, yo no temo que el carnaval de Cádiz se le vaya a olvidar a la gente en medio siglo, o en un siglo más, que esto va a perdurar ya, yo lo que paro siempre mucho al flamenco, el flamenco se propaga por sí solo, al flamenco no hace falta, ahora le quieren dar reconocimiento del patrimonio inmaterial, usted, a nosotros, en el flamenco, en el carnaval, nosotros no da igual, si usted nos declara, no nos declara, si esto, somos patrimonio inmaterial de la humanidad, por derecho propio, como todas las cosas importantes de cada tierra, el carnaval, si no se le da ahora ese nombramiento, ¿cuándo se le va a dar? Pues, así va la cosa, no es necesario, no es necesario que no hagan tanta promoción, porque además, si nos puede dar miedo eso, de que el concurso cada año está, está más imposible, de organizarlo, es que te vienen, con todo mi respeto, vienen agrupaciones de Santander, vienen de la Coruña y ya, va a haber un año en que, lo vamos a tener que hacer en esta plaza, donde se va a dar lo de rocío, o sea, un sitio, espacio, a que todo el mundo, entra a escuchar y vivea, porque, y perdería entonces el encanto del falla, pero que, que ya te digo, al carnaval dejarlo que anda solo, como el flamenco, que sigue andando solo, y sus méritos no se los va a quitar nadie. Bueno, pues don Antonio, muchísima suerte, y desde luego que deseando escuchar de nuevo, esa comparsa que cada año nos trae Antonio Martín, y que, que cuando llega febrero, pues sigue siendo, por más que pasen los años, un chiquillo, ¿no? Eso quisiera uno. Y para cerrar, bueno, la idea desde luego, como no está claro todavía, pero mantener el mismo grupo, sí que creo, Sí, salvo que sesiones de última hora por trabajo, o compromisos familiares, y cosas que siempre lo mejor, pero vamos, el grupo es el núcleo del mismo, del embrión de la comparsa, es el que hemos conocido este año, y en ello vamos, vamos a seguir trabajando. Bien, pues muchas gracias don Antonio, por haber venido, aquí a compartir este rato con nosotros, con los chipioneros, y por llevar siempre nuestro nombre, y el de Rocío por bandera. Gracias, gracias a ustedes, y que... Quedamos emplazados, no a la... El orgullo y el honor es para mí, o sea, estar hoy aquí para mí es un regalo, yo cada vez que estoy en casa, digo, ahora me llamarán de Chipiona, porque me aburro, y entonces aquí encuentro la gloria, encuentro a mis amigos, y eso nos emplazamos para el día 26, ¿no? Venga, pues a ver si van mucha gente, muchos amigos, y que lo pasemos bien. Muchas gracias.